En el mundo del deporte, tener un gran compañero significa equilibrio, significa fortaleza, significa apoyo, pero si ese compañero se llama Pippen, todo se convierte en triunfo. Hablemos de Scotty Pippen. Scotty Maurice Pippen. Nació un 25 de septiembre de 1965 en Hamburg, Arkansas. Fue escogido por los Seattle Supersonics en la primera ronda del draft en 1987 con el número 5. Pero inmediatamente fue traspasado a los toros de Chicago, equipo con el que logró 6 títulos de la NBA. Junto con Michael Jordan y un gran número de jugadores lograron crear una dinastía en la liga. Jugador 7 veces All-Star, MVP del All-Star en 1994, campeón olímpico en dos ocasiones. La primera con el inolvidable Dream Team en Barcelona en 1992 y en Atlanta en el año de 1996. Líder en robos de balón de postemporada de todos los tiempos, 8 veces en el primer equipo defensivo. Elegido uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA, esto en el año de 1996. Miembro del Salón de la Fama desde el 2010. Jugó para Houston Rockets en el año de 1998 y 1999, equipo donde realmente no le fue tan bien por su relación tan conflictiva que tenía con el gran jugador Charles Barkley. De ahí se fue para Portland, donde jugó del 1999 al 2003. Y de ahí se fue a tomar otra aventura, esto en Finlandia. En el equipo llamado Torpan Poyat en 2008 y de ahí se fue al equipo Sundance Pulse Dragons en el 2008. Su número 33 fue retirado de los Chicago Bulls en el año del 2005. Y cosa que no es tan fácil de lograr, ya que en dicho equipo solamente hay 3 números retirados. Nadie como Scotty para robar un balón cuando nadie se lo esperaba. O para definir un encuentro casi perdido. Pocos jugadores han sido tan completos como Pippen. Al terminar su carrera se unió al gol y actualmente juega con otras leyendas de los toros como Jordan y Tony Cook Coach. Se dice que su siguiente proyecto es ser coach de los toros de Chicago. Pero el presidente actual y su antiguo y compañero John Paxson creen que aún le falta experiencia. ¿Tú crees que le falta experiencia a Scotty Pippen? Se podrán decir muchas cosas de Scotty Pippen, pero lo que sí es un hecho es que él es uno de esos jugadores que escribieron con letra de oro una de las más grandes épocas de la NBA. Scotty Pippen, sin duda alguna, es uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, comparte, deja tu pulgar arriba, lo cual me ayuda mucho. Quiero dar las gracias a esos nuevos suscriptores que se han unido a este canal. Ya rebasamos los 300 suscriptores. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!